Debía ya muchas muertes, no lo podían agarrar Traía con qué defenderse, pues le gustaba matar Cirilo Sánchez, un hombre del mérito Michoacán Había matado a su esposa y a una entrenada También a otro en el camarote, lo protegía Lucifer A Cruz mató en Coahuayana, era un hombre de lo cruel Ricardo Abundis, el huevo, representando a ley Jefe de la preventiva, invito a José Manuel Aunque sea lo último que haga, yo lo tengo que aprender ¡Sale duro, magistrado! ¡Sale duro, magistrado! El órgano y San Miguel cambiaron de camioneta Porque la conocía bien Tenían que usar la cabeza para poder dar con él Cirilo date por preso, Ricardo si le ordenó A dos metros de distancia, como un tigre lo cazó Y el comandante segundo, las esposas le pegó A Ricardo le gritaba, antes que lo sentenciaran Si no cambiés camioneta, otro gallo te cantara Porque era gallo de plata, y el cerrado lo dejaba ¡Sale duro, magistrado! ¡Sale duro, magistrado! ¡Sale duro, magistrado! ¡Sale duro, magistrado! Gracias.